He dicho que no, se acabó. Por favor, Nathan, solo esta vez. Todas las chicas de mi clase van a ir y te prometo que no volveré tarde. Malgasta saliva, Jodie. ¡Es que no es justo! ¿Por qué todos los demás pueden ir y yo no? No, me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir. Por enésima vez, no eres como los demás y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Mejor que te acostumbres. Buenas noches. Estaré aquí al lado. Llama si me necesitas. Es sábado por la noche y estoy encerrada aquí. ¡Venga, ya solo quiero salir un rato a divertirme! No puede ser, niña. Son las normas. Por favor. Venga, Cole. Por favor. Déjame salir solo esta vez. ¿Por qué se lo tienes que contar todo a Nathan? Lo siento, princesa, pero no puedo. No decido yo. No, tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Me perdonas, ¿verdad? Volveré pronto. No te preocupes, estaré bien. Vale, Aiden. Llévatela al bosque. Que no se haga daño. Bueno, pues es aquí. Las chicas deben de estar dentro ya. ¡Nos vemos! Pues no han llegado. Esperaremos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Solo quiero una limonada. Solo quiero una limonada. Solo quiero una limonada. ¿Quieres compañero? Eh... Vale. Las damos primero. ¿Qué estás haciendo aquí tan sola? Nada especial. Salir por ahí con mis amigas. ¿Como cualquier sábado? ¿Como cualquier sábado? Yo creo que eres muy joven para estar aquí. ¿Cuántos años tienes? Tengo... 21. ¡Joder! Eres buena. ¿Tus padres saben que estás aquí? ¿Tus padres saben que estás aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sin tocar! ¡Vamos, nena! Lo estás deseando. Soy tu madre de tu madre. ¡ieve corroborste! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh! ¡Ah! ¡No te me acojones ahora, Frank! ¡No te me acojones! ¡Es como un puto espíritu que nos castiga por nuestros pecados! ¡Cállate ya, Frank! ¡No digas gilipolleces! ¡A la mierda, él! ¡Yo no quiero morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos vamos echando leches! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué cojones esfera, Sam? ¡Abre esa maldita puerta! ¡No puedo! ¡Está atrancada! ¡Apártate! ¡Voy a echarla abajo! ¡Venga él! ¡Ya! ¡Venga él! ¡Ya! ¡Jody! ¡Dios mío! ¡Estás bien! ¡Por Dios! ¿Qué ha pasado? Yo solo quería dar una vuelta. Ser normal para una vez. Oh, no. Tranquila, Jody. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. S Loé. Ha, ha.